El concejal Johnny Fernández asegura que Jesús Caguana se equivocó al referirse al traslado de comerciantes. Se tiene que respetar la ley y yo creo que aquí hay una ordenanza que se la tiene que respetar. Lo de la ramada hace tres años van a hacer que está su mercado allá. Ellos tienen que trasladarse allá y don Jesús Caguana tiene que hacer cumplir esa ordenanza. Bueno, yo creo que él se ha equivocado. Me parece que él se ha equivocado en manifestar que las cosas son al revés. Eso yo creo que él debe reconducir su conducta en este tema y hablar con los comerciantes y explicarle que aquí el plan está establecido. Hay ya la infraestructura para cada uno de los vendedores ambulantes de diferentes mercados.